Gracias por ver el video No entro en juego Pues Hyper Ramos, que bien Bien Vega En mi casa, pero ya tenemos ganas Cuidado, ahí tiro, arriba Han venido a jugar Oh, que bueno, ahí Laura Tiro Kuki para dos tiempos Andrea también Merced Buah, que tiro Bien, bien abajo Le estaba esperando ya con las guardas, Laura Hay que jugar Tocando, tocando No, se ha quedado Se ha quedado, parece que gol Vamos a ver a David Cañas Que dice, parece que sí Sí, porque ya está pillándole la matrícula A las jugadoras que han asistido y que han goleado Sí, sí, ha marcado gol enseguida Tocó abajo Y fue por arriba, ¿no? El pack de... No, no, se ha quedado Esto es insistentemente buscándolo Sí, falta tricantina Falta de Elena Cuidado Sale Kuki Esther No, era Merced Para ese cruzado El momento de que las barcelonesas Abran más el marcador Zona Se colocan en formación Merced Tiro alto Guanesas Amenazando Con el tiro de Esther Bien, Laura de nuevo Remontando los dos partidos En partidos más cortos Cuidado Era el tiro cruzado Bueno Ataque dos para uno Marlen, Marlen, Marlen Como mira Olena Sé que tiene un hermano Max Mayor Pero no sabía que tenía hermana Buah, Merced Se va a lo bestia Tira Oh, había Le tocó a Laura Madrena No, ajá Van calmando un poco Las jugadoras importantes Fíjate Fíjate Vegan, dos tiempos Ese face-off Bien, ganado por tres cantos Esto va a hacer tirar más O tirar más cómodas Ahora mismo juegan Cuatro jugadoras mundialistas En varios mundiales diferentes Sí Y una Marlen Ana, tierra Esticazo Esticazo no Es lapazo de Vega Vega tocando Ahora se equivoca Tiene que bajar Y baja entre Yana Reventó Le hace el pouchet Y ahora hay falta de No se entiende Ahí Ana y Elena Trece segundos Después probablemente Se va a defender Sobre todo tener el disco Cuando acaben esos trece segundos Sí Once Diez Nueve Se le escapa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sale Vega Ahora dos para uno El truco de salir del banquillo Y refracción Y refracción que busco Ernás Qué bueno Gemma Tira esto Un callejón sin salida Dos para uno Tira fuera Este Un tiro Tiro de Elena No No era Elena Elena Ya me estoy equivocando Que no hace nada Y lo que está haciendo Es buscar El resquicio Gol Escuadra Escuadra de segunda escuadra Tomi Busca el resquicio Gol Y le ha avisado a su compañera capitana Escerco Bien Ahí Viene el Tiro Gol Oro Serrucho Sierra Otro tiro La misma escuadra Sí Estará la jugada más clara A tope Tres minutos 8-4 8-4 Pues fíjate Fíjate Hasta 12 goles Se pueden meter a este nivel O sea que Con 12 goles más Yo ya me quedo afónico A lo mejor te toca a ti A hacer la entrevista Tomi Cuidado Y bien Laura Bueno, bueno, bueno Y para Hay que parar ¿No? En el área Tomi A ver El comentario de portero ¿En el área Se puede meter Tanto el stick A la portera? Si el de Se dividió la tarea Con su compañero Uy Bueno Cacher Bien Laura Antes de que comience La segunda parte Con todo lo que va a ocurrir aquí Y ya la gente está votando Con eso de que es gratis Y de que sales en la tele Como suelen decir 27 segundos Mercé tiró Estos son los que hacen pupa Ahora va a tener tiros Reyes ¡Gol! Ana Sierra Ana Serrucho Sierra Madre mía Copa Ahora va a tener tiros Reyes Los juveniles Determinante Un tiro De Elena Esther Vilaró Arriba Pero bien ¡No! Esther Vilaró Merced Vilaró Este tiro Por el posible rebote Se cae Reyes Se resbala Y ahora hay una No hay Bueno Yo Yo No Soy friki del hockey Pero no tanto Cuando le dije a algunos porteros Tengo ya Hombre pues sería el mejor momento para votar Pues sería el mejor momento Pero no se puede Hay que votar antes ¡Uy! ¡Cookie! Paró bien Se fue arriba el pack Seguramente Porque No Sobre todo que ¡Vega! Elena La misma posición Que en la copa de la reina Tiraco A tiro Quedan 15 segunditos ¡Vega! ¡Buah! De primeras Dos parados Tsunamis no Debería ya Te vas para adelante Y te vas para atrás Bien Bien Cookie abajo Femenino Tiene su hueco Cuidado Laura ¡Palo! De su tocar Locales hace poco Cuando no teníamos pista Ah muy bien Nos cuidan mucho Qué bien Muy bien O sea El hockey en línea crece Qué buen pase cruzado Ahora este el Colomé Tiro demasiado desviado Era un buen pase de Merce Vilaró Hockey Market Todas además Hockey Market Pues sí Que es como una nueva tienda Y la paso centrado de Vega A tirar 1-12 Tres cantos Es que la mano sea La mano sea Hasta que te buscan El Tenéis que votar En unos segunditos Antes de que acabe el partido Ya sale Cookie Con lo cual Queda nada Segundos Segundos A la desesperada Las catalanas Pusan toda la carne A la graella Poniendo toda la carne En el asador A la desesperada Las catalanas Tocando 5 contra 4 Si la recupera Tres cantos Ahora Tiene 40 segundos Laura agarra bien David Cañas Que vale Vale Pues no 35 segundos Para arriba En las vallas Hay de todo Como defienden Cuidado bien Laura Es Ya Enhorabuena Al equipo Tricantino Consigue el pase A la finalísima Contra Rubí Del élite Femenino Otro año más En la final Lo difícil Que es llegar A una final ¿Verdad Tommy? Si Es un trabajo De todo un año Todo un año Trabajando Muchas gracias Por ver nuestro vídeo No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima